En Nomade cuando yo toco como Fede Díaz Hago canciones, composiciones propias mías con un poco de raíces sudamericanas También hacemos bastante improvisación y en general música latinoamericana Desde la música mis partes preferidas son como un conjunto, es como una historia Empiezas componiendo una canción, luego te animas a tocarla y ya si hay respuesta y hay feedback Te animas a tocarla más, después a grabar Todos los procesos creativos dentro de la música me gustan No quiere decir que todos quizás me salgan tan bien, pero pues estoy en ese camino ¿Qué te animas a tocar la música? Gracias por ver el video